Imagina un viaje que va más allá de lo común, donde la aventura y la naturaleza se fusionan en un solo camino. Acompáñanos en un emocionante recorrido por tierras lejanas, desde Panamá hasta las espectaculares playas de la provincia de Veraguas, específicamente a Playa Morrillo. Un paseo familiar de Overland que reúne a 16 valientes choferes y sus familias dispuestos a desafiar la distancia y descubrir la belleza oculta en cada kilómetro. Bienvenidos a una experiencia inolvidable de exploración y unión familiar en la ruta hacia lo desconocido. Esto es 507 Overland. Bueno, aquí estamos en Onomeya. Salimos a las 3 en la mañana. Bueno, llegamos muy bien acá sin tráfico. En la otra parte del grupo todavía no ha llegado. Salieron a las 5. Y la vamos a estar esperando. Por acá hasta que lleguen. Bueno, aquí paramos para tomar un cafecito. Y esperar todavía al resto del grupo. Buscamos algún spot que podemos sentar mejor que en la orilla de la calle. No se pasa cuando el agua está limpia porque... Vaya, ni te hagas que te vas a caer sin querer. Bueno, entonces acá estamos tomando el café con el amanecer. Cuando el agua está limpia porque cuando cae así no huele a nada, cuando el agua está mala, fea, huele fuerte. No, claro, me imagino acá están las bombitas de aquí sacan para todo el pueblito. ¿Ahí está ahí? Sí, aquí o allá. Buen día mi gente, aquí estamos reportando para Orlan 507 desde Río Chico, en Natá, vamos rumbo a Morrillo, saludos. Hola mi gente, ya estamos acá en Santiago, ya ha llegado casi todos. Somos bastante yo creo, parece que no vamos a dejar la ciudad porque acá mismo hay la misma cantidad de gente que hay en la ciudad, miren eso. Nello, y la sed, y la sed, y la sed, y la sed, eso va, ahí está, ahí está, ahí está, estamos en camino, estamos en camino. Vamos a ir, ahí va, ahí va. Y acá la que llega a Santiago, y no entra en esta panadería, es como si no estaba en Santiago, ¿ah? Sí, es la panadería del patrocinador oficial. ¿Ahí cómo está? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? Miren esta belleza. Hermoso, mi caro. A ver, por el sticker, papi, por el sticker. Sí, pero, pero. Bueno, ahí vamos, vamos. De aquí vamos a entrar a Atalaya, y cruzando la montaña. Bueno, aquí ya estamos subiendo a Atalaya, desde la entrada, 1,1, más o menos una hora, hasta donde vamos, 45 minutos. ¡Suscríbete al canal! 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 No te vayas al agua de nuevo, mira como esta cochina allá, entonces, el primer inconveniente del día, si, nos robaron la llave, nos dieron una llave que no era, mira digo es nada más dos horas de manejo para regresar allá y buscar, estamos cerca, mira el que nos tiene, mira el que nos tiene, el que nos tiene, un buen candadito, culpable, el Q7, mira que marca tiene la Q7, es un Audi, un Audi Q7 papá, entonces, estamos aquí en la nebulosa del candadito, aquí está la vaina, hablando, 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 mira, la fiesta está tomando periquita, Lili pregunta si alguien tiene W40, W40 alguien tiene, Bueno, la situación es así, llegamos, pero, faltó una llave en el candado de antes, entonces, se abrió a otro lado, estamos tratando de hacer un shortcut, a ver si llegamos a la finca, parece que tiene óxido, no, ya avisaron ahí en el radio, a ver si alguien tiene, alguien tiene que tener, yo tengo aceite normal, digo, esta entra, esta entra eh, pero, madre, es la única que entra, esta no es la Best Value, no es la Best Value, esta es Best Value, la única Best Value estaba aquí, que era la chiquitita, si quien entró en el candado, en la coseta, que allá entró y acá no quiere entrar, es más chiquita, de otro tamaño, Maya, te vas a cortar, Maya, está corriendo, no, ven, te vas a cortar con estos pinchos, la cadena es como, de que, pasando niveles, niveles desbloqueado, nivel A desbloqueado, nivel B desbloqueado, y este desbloqueado, ¿no? y la casa es donde la hay, vamos a probar con la gacha, y la va a encontrar, él no se va a ir tranquilo, a ver si, a ver si, a ver si, primera vez en mi vida voy a probar a comer iguana, tiene los platanitos pronto, si hubiéramos ido a playa Morrillo, ya te hubiéramos ahí, no, de cansada, castigada, se metió en el lodo, 507, aquí, perdidos en un manglar, aquí, con el, 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 el autor intelectual, 507, señor Isaac, aquí, mira el manglar, el manglar, el manglar, el manglar, por favor, ranger, 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 ahí va maya, ranger, como que esta llena de lodo, un lodo de manglar, así que le toca, a quemar un poco de calorías, Ella la disfruta No creo que falta mucho Hay unos metros más y ya estamos llegando ¿Cómo vas Lili? Bueno, yo estoy sin dormir desde ayer Todos aquí Me imagino el primer paso va a ser poner una hamaca Una fría Y después seguimos Bueno, acá la situación parece que tenemos que entrar a la finca Y vamos a tener que pasar A la playa ¿Cómo hace que yo me voy a ir para allá? Porque eso tiene una salida a la playa Que voy a ubicarla Cuando estoy allá entonces yo les aviso No me gusta ¿Me va a grabar primero a mí? Lleva del cabo Es que no quiero Si toca, toca ¿Cómo voy aquí? ¿Nadie en paz? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Llegamos al spot, somos 16 carros, nos tocó una aventura para llegar y pasar. Empezar hasta por playa, como que vieron. Ya todo el mundo aquí equipándose, armándose. ¿Cómo está el sol, Isaac? Bien, está sabroso, el viento hace bien. El viento norte, ahora va a ser frío. Aquí va Roberto Armando. El baño está aquí, ¿ve? Ahí detrás de esa buena está el baño, ¿verdad? Si quieres, voy con la cámara para enseñarte. ¿Vas a tener una entrevista? A cada uno. Como que no vamos a tener trillo, ni dañar carros, así que por lo menos entrevista. Eh, pero esto te ayudó a los videos, la playita. Ajá. Nada más que paré con el mío, me jodí. Voy para allá, voy para allá. Fumitec ya viene para salvar. Entonces, acá, viendo quién está aquí para ahorita caerle encima. Este duplex, el duplex de la variada. Sí, acá estamos en el dorado. Estás en paitilla. Este duplex acá. ¿Cómo estás? Finiste. Hace rato que no viniste. Sí, hace rato. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿No te está llevando? A mí, excelente. Sí, sí, me estaba chifeando. Tengo el martillo. ¿Pero la puedo adoptar chifea también? Yo con mucho gusto, si varias veces voy solo y no hay nadie que acompaña. Nada más, ahí hoy después pasa los contactos y a la orden, cuando quiera. Yo todos los fines voy para algún lado. No sé qué hay en casa. Nada, yo y Maya estamos siempre ahí. Se creció, ¿eh? Se engordó, no creció. Está gorda, está gorda. La buena vida y poco vergüenza. Exacto. Mira, Pepe. Está bien cerrado. Abrir es fácil. Este te ayudo, si quieres. Cerrar es la cosa. Ya tú sabes cómo es la cosa. Sí, yo tenía eso. Y aquí está la área de las fincas de los ricos y famosos. 16 cagos y parecemos vacíos. Todavía hay espacio para más. ¿Y qué pasó? Ya está cansada. ¿Qué pasó? ¿Hay problemas técnicos o qué? No sé qué le pasa a la estufa. Estaba funcionando bien. Espérate, espérate. Voy a prender un cigarrillo. A ver. Cuidado. Y se apagó. Está leve. Y esto está recién... Cambiado. O ver, oleado. Bueno. Voy a llegar a ayudar a Lili, que tiene hambre para hacer el almuerzo. Y a ver si tomo un descansito para estar listo para la noche. ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? No, 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 no. ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? ¿Cómo te quedó? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.